Hola, buenas tardes Hoy os traigo una receta ideal para merendar, para desayunar que nos va a encantar a todos son unas cañas de chocolate vamos a hacer dos pasos por un lado tenemos para hacer la crema que va en el interior de la napolitana 150 gramos de chocolate fondant ya lo he partido en trocitos, ya lo he pesado 200 gramos de leche 1 huevo de la L 20 gramos de maicena 20 gramos de mantequilla y una cucharadita de aroma de vainilla eso lo vamos a hacer en la Thermomix lo guardaremos en una manga pastelera en la nevera y de mientras iremos utilizando dos placas de hojaldre yo he comprado de estas de Witton y rectangulares necesitaremos también harina de fuerza para espolvorear la masa las placas de hojaldre un huevo para pintar después y hornearlo 150 gramos de chocolate con leche y 150 gramos de blanco esto será después para derretirlo y decorar nuestras napolitanas por encima ¿vale? así que vamos a hacer la primera parte lo que tenemos que hacer primero es triturar estos 150 gramos de chocolate fondant con golpes de turbo en la Thermomix hasta que quede polvo ¿vale? ponemos aquí función turbo ya se escucha que no hay voy a comprobarlo de todas maneras pero ya se escuchaba que no había trozos grandes perfecto perfecto ¿vale? te lo voy a enseñar ¿vale? se ha quedado el polvo ahora vamos a reservar este chocolate que hemos triturado en un platito bueno mira voy a utilizar este plato y así no hace falta que grabemos el vaso ahora vamos a echar el resto de los ingredientes uy el resto de los ingredientes ¿vale? vale mira como se me ha puesto la mano uuuh tengo la mano llena de chocolate vale si lavar el vaso vamos a echar los vamos a pesar 200 de leche vamos a pasar un poquito no pasa nada el huevo vale los 20 gramos de maicena bueno voy a echar ya que tengo aquí los 20 de mantequilla vamos a darle a tara 20 de maicena ahí y la cucharadita de vainilla lo voy a poner aparte y la cucharadita de vainilla ¿vale? muy bien hoy no encuentro las cosas vale esto lo vamos a poner a programar 6 minutos 6 minutitos la temperatura 90 grados y velocidad 4 ahora cuando esto termine le echaremos el chocolate que hemos reservado muy bien hemos terminado muy bien ahora como os decía vamos a agregar el chocolate que hemos triturado anteriormente vamos a remover un poquito bien vamos a bajar los restos que hayan quedado por las paredes también para abajo madre mía esto está ahora programamos un minuto velocidad 4 sin temperatura es para mezclarlo ¿vale? venga esto ya ha terminado voy a aprovechar este vídeo para enseñaros esta es la manga pastelera ahora vamos a echar la mezcla de la manga pastelera esperar que se enfríen estas mangas pastelera me las compré junto con todas estas boquillas vienen tres mangas pastelera que son reutilizables todas estas boquillas voy a poner una normal porque al final vamos a tener que hacer churros en la en la masa del hojaldre le cojo en una ¿vale? con la boquilla normal pero hay una infinidad diferente para hacer formas ¿vale? increíble vienen tres lo compré a través de Amazon súper barato y la verdad que llevo ya un montón de tiempo me he cojo una de boquilla más gorda o también estoy pensando en no ponerle boquilla para que salga el churro gordito ¿vale? no le voy a poner boquilla con lo cual lo que voy a hacer es poner una pinza al final para evitar que se salga la mezcla voy a ponerlo aquí voy a apartar esto y vamos a echar la mezcla que hemos hecho en la manga pastelera la llevaremos a la nevera a esperar que se enfríe mirad mmm este es el chocolate que va a ir por dentro de la napolitana ¿vale? voy a echarla a la manga pastelera con cuidado ahora el siguiente paso que haremos es estirar la masa del hojaldre mmm con rico el chocolate por favor vamos con apurar bien el chocolate y esto hay que dejar de enfriar ¿vale? bueno esto lo parto ¿veis? tengo llena ya la manga pastelera y la voy a guardar en la nevera ¿vale? y mientras hacemos el siguiente paso bueno pues he sacado una de las placas ¿vale? vamos a espolvorear harina de fuerza por encima ¿vale? y vamos a estirar la masa vamos a estirarlo un poquito esto lo haremos con las dos con las dos láminas ¿vale? y ahora vamos a cortar en seis trozos cada lámina nos van a salir doce cañas de chocolate ¿vale? más o menos que estén iguales así y esta por la mitad ¿vale? pinchamos la masa para evitar que suba y vamos a pincelar los bordes con un huevo que ya he batido tengo aquí el pincel preparado y el huevo y vamos a pintar con huevo todos los bordes echamos la crema que hemos preparado antes en el extremo enrollamos y ponemos en la bandeja de horno que he preparado aquí con papel ¿vale? lo voy a poner aparte aquí he batido el huevo y vamos a pincelar los bordes ¿vale? vamos a hacer así seguido así pegará mejor cuando enrollemos y cerremos la la napolitana de mientras lo que os decía antes la masa perdón la crema de chocolate que va por dentro de la napolitana está enfriándose en la nevera que no esté caliente porque claro al haberlo calentado con el chocolate para fundirlo estaba muy caliente para echarlo en la masa vale cuando tengamos montado precalentaremos el horno han salido un poco desiguales algunas pero así después podemos decir pues yo cojo esta que es más grande bueno muy bien ya hemos pintado todas vale y voy a sacar la masa está tempradita ¿vale? todavía no le ha dado tiempo de enfriarse pero bueno por lo menos no está caliente veo que ve bien ¿no? vale ¿qué hacemos? churrito sin llegar a los extremos para que no se sobresalga ¿vale? le voy a poner no me ha quedado le he puesto boquilla al final bueno nos va a salir a ver voy a poner un poquito más aquí porque si no nos va a sobrar chocolate pues que sobre dentro de la caña ¿no os parece? vale vamos a guardar por aquí y enrollamos ¿vale? con paciencia voy a enrollar para adentro el borde ¿vale? y así no se nos sale al hornear el chocolate ¿veis? no sé si lo estáis viendo bien pero estoy a medida que voy envolviendo la napolitana los bordes los voy metiendo para adentro ¿vale? esto aquí ahora las aplanaremos para que no quede hueco de aire sino que sea todo el relleno chocolate ¿vale? lo vamos a hacer con las 12 el mismo procedimiento con 12 cañas venga ahora nos vemos bueno ya las tengo preparadas voy a ir precalentando el horno a 200 grados calor arriba y abajo mientras que pincelo voy a chafarlas como os decía antes para evitar aire por dentro y que se rellene bien de todas maneras cuando les he ido enrollando he ido dándole forma por eso están tan estrechitas ¿vale? por lo mismo y los bordes los he ido también guardando para adentro para evitar que el chocolate se salga no sé si alguno se saldrá pero bueno ahí se ven rellenitas ¿vale? y ahora con lo que nos ha sobrado de huevo de pincelar los bordes vamos a pincelar las cañas por arriba esto lo vamos a meter en el horno y lo vamos a hornear unos 18 o 20 minutos ¿vale? ya vamos viéndose como se van dorando por arriba como el horno está precalentado a 218 o 20 minutos ¿vale? con la rejilla a la mitad con la bandeja a la mitad en el horno bueno pues al horno y ahora os enseño el resultado bueno ya me está quitando el horno lo vamos a parar porque he visto ya colorcito o se nos han abierto algunas ¿eh? bueno vamos a dejar que se enfríen y cuando se enfríen lo que haremos es derretir el chocolate 150 de chocolate con leche por un lado y 150 de chocolate blanco por otro lado a golpes de 3 segundos en 3 segundos para evitar que se nos queme el chocolate ¿vale? y que haremos pues cubrir las cañas algunas con chocolate con leche otras con chocolate blanco incluso podemos hacer mitad y mitad o ya como como guste ¿vale? así que vamos a dejar que se enfríen y de aquí un ratito las decoramos bueno ya se han enfriado un poquito las he puesto en un papel de horno aquí sobre la encimera lo que voy a hacer es calentar primero el chocolate blanco y después el chocolate con leche ¿vale? poquito a poquito 3 segundos 3 segundos vamos viendo como va quedando ¿vale? ahora os enseño bueno pues el chocolate blanco ¿veis? que ya lo he derretido un golpecito de 10 en 10 segundos vale y ahora voy a coger mejor la lengua y así es como pintaremos mejor las apuritas ¿vale? así una capa finita que si no después así con paciencia voy a hacer mitad y mitad ¿vale? también os podéis poner con azúcar gras por encima como veáis voy a hacer mitad chocolate con leche y chocolate blanco voy a empezar con el chocolate blanco para que no se me ponga duro y ahora continúo con el chocolate con leche bien pues ya he terminado con el chocolate blanco le he puesto la mitad de abajo y ahora voy a hacer como te decía lo mismo con el chocolate con leche ¿vale? le tomo cuadraditos y un golpe de tubo de 10 segunditos lo vamos a ir derritiendo en el microondas con mucho cuidado cuando ya está la mayoría deshecho que todavía quedan un poquito de trozos lo que podéis hacer es remover y entonces ya se deshacen con el calor el resto ¿vale? bueno pues ahora hacemos lo mismo con la otra mitad de las napolitanas que rico esto tendría que estar prohibido después lo que tenemos que hacer es dejar secar por eso las he puesto aquí para para no manchar o manchar lo menos posible ¿vale? y ahora dejamos secar que endurezca ese chocolate por encima una vez que terminemos y ya podemos comer ¿vale? dejadme que sigo con las 11 restantes ahora nos vemos bueno aquí tenéis se están enfriando aparte de mitad y mitad después como me ha sobrado chocolate con leche he hecho así con una cucharita y he dejado caer hilitos de chocolate en la parte de chocolate blanco ¿vale? dejamos enfriar y ya podemos comérnosla luego os enseño la presentación pues aquí tenéis el resultado una vez que se ha enfriado el chocolate tengo unas ganas de morder una bueno espero que os haya gustado ya sabéis suscribiros a mi canal de youtube para seguir subiendo vídeos todos los días y que aproveche a todos nos vemos en el próximo vídeo adiós gracias y y y Gracias por ver el video.